El contacto lo establecemos desde el Palacio de Miraflores a propósito de generarse destacada información desde el Palacio de Gobierno. Se tiene previsto que en breves minutos se estén desarrollando importantes declaraciones por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha sostenido una importante y constante campaña de difusión y comunicación con la República Bolivariana de Venezuela. Presentes más de 19 medios de comunicación nacionales e internacionales en el Palacio de Gobierno y que justamente ratifican el carácter de la expresión, la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenos días a todos y a todas, medios de comunicación presentes, nacionales e internacionales. Y un saludo especial a todo el pueblo de Venezuela, siendo las 12 y 35 minutos de este mediodía. Bueno, como todo nuestro pueblo ha estado siguiendo y los pueblos del mundo, hoy estamos enfrentando una situación verdaderamente alarmante. Bueno, hemos estado haciendo seguimiento durante más de seis semanas, desde el que el coronavirus, COVID-19, denominado así por la Organización Mundial de la Salud, comenzó su proceso de expansión. La Organización Mundial de la Salud ha mantenido un sistema impecable de información a los gobiernos y autoridades sanitarias del mundo, de coordinación con el gobierno bolivariano de Venezuela, y a través de sus informaciones y de la que publica la prensa mundial, hemos visto cómo se ha expandido en más de 100 países del mundo. La situación compleja, difícil, que vivió nuestra hermana República China, que está viviendo aún, que llevó al presidente Xi Jinping a medidas extraordinarias, calificadas por la Organización Mundial de la Salud como medidas ejemplares, para enfrentar una situación verdaderamente única en los últimos 100 años, pudiéramos decir. Nuestras generaciones no conocen una situación de pandemia como esta. Una situación como esta no ha sido enfrentada por la humanidad, por lo menos en más de un siglo. Y esto ha conllevado a grandes retos y desafíos. China ha anunciado que ha contenido y controlado esta pandemia. Pero esta pandemia, como saben ustedes, está en más de 100 países. Ha golpeado a países del Asia, Corea del Sur, Japón, Irán. Está golpeando despiadadamente a países hermanos de Europa, Italia. Que ha tenido que tomar medidas drásticas de prácticamente paralizar un país entero. Trancar un país entero hasta nuevo aviso. España, Alemania, Francia y los Estados Unidos. Las cifras arrojan verdaderamente grandes preocupaciones. Grandes preocupaciones. Aquí en Venezuela hemos tomado todas las medidas preventivas. Para detectar la llegada del virus. Alguien pudiera decir, para evitar la llegada del virus, pero... Siendo una pandemia que ha atacado a los países más desarrollados del mundo, hay que ser objetivos y tener los pies sobre la tierra. Y saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a nuestro país. A esta hora, de este momento todavía, de este día, habiendo hecho decenas de pruebas de casos sospechosos, no ha llegado a Venezuela. Pero tenemos que prepararnos, así le digo a todo el pueblo de Venezuela. Tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad, y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer venezolanos y venezolanas. La cooperación y la solidaridad más grande, la disciplina social más grande para proteger a nuestro pueblo, a nuestras familias. El sistema de salud venezolano, he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección, y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento se han detectado en cualquier lugar del país. Hemos hecho las previsiones, hasta donde nos permiten las sanciones criminales. Tengo que decirlo siempre. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todos los que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación. Nos cuesta el triple salir a buscar los TECs, las pruebas diagnósticas, pero las hemos conseguido para tener suficientes para esta etapa y seguimos buscando para tener suficientes pruebas diagnósticas para las etapas sucesivas que pudieran venir. El kit de tratamientos para los derivados de las neumonías, enfermedades respiratorias, producto del coronavirus, para equipar, ahorita hemos decidido poner a disposición 46 hospitales públicos a nivel nacional como el centro, los hospitales que van a conducir y ejercer la rectoría en el proceso de atención del coronavirus en todo el territorio nacional. Y hemos hecho las coordinaciones respectivas para que el sistema privado también de clínicas y hospitales clínicos se incorporen a la atención dándole todas las garantías para que podamos trabajar mancomunadamente. Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección. He creído necesario, con el análisis que me ha entregado el equipo presidencial para la atención del coronavirus, dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene todo el aparato médico-científico del país a su disposición, he decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. igualmente estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia dado que en Colombia ya han aparecido varios casos nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia tenemos una frontera gigantesca nada más la frontera por San Antonio del Tázgira y Ureña hacia Cúcuta se mueven 60, 80 mil personas diarias de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, el presidente Duque más allá de las diferencias ideológicas esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno de ministerio de salud a ministerio de salud de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia actuar mancomunadamente como están haciendo todos los estados y todos los gobiernos del mundo el ministro de salud está llamando al ministro de Colombia y le he pedido a las autoridades sanitarias en las regiones en el Zulia, en el Táchira en Apur, en Amazonas que establezcan coordinaciones porque es urgente y además no podemos nosotros dar excusas de carácter político porque no debemos politizar este tema este es un tema que amerita la unión de la humanidad la cooperación mundial y que se tomen medidas efectivas efectivas a tiempo la comisión presidencial me ha recomendado que tomemos medidas especiales que van a ir escalando y pido al pueblo de Venezuela la mayor comprensión la mayor cooperación le pido a los consejos comunales a los más de 46 mil consejos comunales a los CLAP le pido a toda la red de organizaciones sociales vecinales populares le pido a todos los movimientos sociales del país a todos sin distingo sin exclusión que se pongan al frente de la batalla por proteger al pueblo de Venezuela de esta pandemia del coronavirus tenemos que tomar medidas que pudieran escalar si fuese necesario en las próximas horas días o semanas ya en algunos países han dado resultados como en la China y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas eventos públicos masivos conciertos el cierre de espacios públicos como los museos y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia que está abatiendo a la humanidad ya sobre esos detalles la vicepresidenta se dirigirá al país en las próximas horas en los próximos días para establecer coordinaciones hay que establecer coordinaciones con instituciones públicas hay que establecer coordinaciones por ejemplo con la iglesia católica con la iglesia evangélica que bueno tienen espacios cerrados donde realizan actividades y una persona bueno en medio de esta pandemia debe tener la conciencia de la necesidad de la cooperación de la cooperación igualmente debemos tener conciencia que el coronavirus no solo ha afectado la salud y la vida de la humanidad no solo está amenazando la salud y la vida de la humanidad sino el coronavirus ha golpeado letalmente la economía del mundo debe saber todo el pueblo se ha desacelerado y en algunos casos se ha paralizado totalmente la economía de regiones de países y en los últimos días hemos visto el desplome de los precios petroleros y acompañado del desplome de los precios petroleros el desplome de las bolsas y mercados internacionales el precio marcador llamado Bren logró en un día apenas cosa que no se veía desde el año 1991 expertos petroleros señalan que por primera vez observan este fenómeno en un solo día cayó de 59 dólares el barril a 33 dólares el barril hoy se colocó en 35 estamos hablando de 26 de 24 dólares en un solo día lo cual significó la caída abrupta durante varios días incluyendo el día de hoy 12 de marzo jueves 12 de marzo de los mercados y los anuncios catastróficos no estoy exagerando les digo abordemos esto con serenidad y equilibrio pero con objetividad y los pies sobre la tierra compatriotas anuncios catastróficos en el campo de la economía las finanzas y el petróleo el petróleo venezolano igualmente cayó de 48 dólares 49 dólares el barril a 24 25 dólares el barril lo cual golpea durísimamente los ingresos ahora Venezuela está preparada para afrontar las dificultades de carácter económico estamos preparados porque tenemos conciencia de ello estamos preparados porque hemos enfrentado una guerra económica que nos ha entrenado en la lucha en medio de las dificultades y además porque la economía ha logrado una autorregulación que nos permite hoy enfrentar esta situación con mayor capacidad con mayor potencialidad y estoy haciendo seguimiento día por día de los efectos nocivos que pueda tener y bueno tomando medidas y decisiones para proteger el derecho a la alimentación el derecho a los CLAP del pueblo para proteger la asistencia sanitaria y la salud pública para proteger el derecho al trabajo de los trabajadores en las condiciones que nos toca enfrentar si nos toca enfrentar el cierre de pueblos y ciudades en su momento protegeremos a los trabajadores a las trabajadoras y a los empresarios y empresas del país no tengan ninguna duda para proteger el derecho a la educación en las condiciones que nos toque si nos toca suspender clases parcialmente en una localidad en una situación en un pueblo o en todo el país nosotros garantizaremos y ya el Ministerio de Educación está preparando que continúe el año escolar por las vías de redes sociales de internet por las vías que hoy afortunadamente tenemos como herramientas tecnológicas así que tenemos la voluntad la fuerza espiritual la convicción y además estamos entrenados en la batalla contra las dificultades y les puedo decir al pueblo de Venezuela vamos a enfrentar todas estas circunstancias y vamos a salir adelante vamos a salir adelante con la unión de todos los venezolanos y venezolanas la unión de todos y todas no es momento de diferencia de confrontaciones es momento de cooperación de entendimiento de acuerdo es el momento de poner el centro de una pandemia mundial que amenaza a nuestra amada patria y que ha golpeado y golpea a la humanidad entera así que bueno estamos las 24 horas del día aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores el puesto de comando presidencial está activado 24 horas del día he puesto al frente de este puesto de comando presidencial a la comisión presidencial coordinada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que esté con todo el equipo científico médico técnico profesional aquí en el Palacio de Miraflores y desde el puesto de comando presidencial coordinado con todos los estados municipios localidades con el Poder Popular le he dado órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se ponga al frente de todas las actividades de protección de nuestro pueblo y de cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios que se van activando día a día así que en unión cívico-militar con la fuerza moral y la disciplina que caracteriza a nuestro pueblo vamos a enfrentar las nuevas etapas de esta pandemia en coordinación total cercana y absoluta con la Organización Mundial de la Salud si puedo decir algo desde Venezuela a los gobiernos y pueblos del mundo si puedo resaltar algo especial es que hay que escuchar a la Organización Mundial de la Salud han venido alertando que se tome en medida que se tome en serio esta pandemia y desde Venezuela decimos la hemos tomado en serio pero estamos dispuestos a elevar nuestras medidas de prevención de protección a los niveles más altos que sea necesario para proteger a nuestro pueblo y dar ese aporte a la humanidad eso lo declaro hoy 12 de marzo y le pido a todos los ministerios a todos los funcionarios a todas las autoridades sanitarias civiles y militares del país que nos pongamos a la altura de la circunstancia de este reto de esta pandemia que la humanidad durante muchas décadas o siglos no había enfrentado es la primera pandemia del siglo XXI abate al mundo entero y aquí estamos nosotros con toda la disposición con toda la preparación y con toda la fuerza y la energía para salir adelante junto a nuestro pueblo estoy a la orden de algunas preguntas por favor bienvenido muy buenas tardes la primera pregunta la realiza la colega Michelle Ágreda del canal venezolano de televisión Globovisión buenas tardes señor presidente con respecto a estas medidas preventivas quería saber si el gobierno contempla de alguna forma el cierre de fronteras específicamente entre Brasil y Colombia ya que tiene unos casos de coronavirus y con respecto a los vuelos internacionales también se podría contemplar el cierre la suspensión de vuelos hacia y desde Asia debido a que es el principal continente con más casos de coronavirus buenas tardes correcto está contemplado la posibilidad de cierre de la frontera con Colombia y Brasil pero lo primero que necesitamos es la coordinación de las autoridades sanitarias y médicas del gobierno de Colombia del gobierno de Venezuela del gobierno de Brasil y de nuestro gobierno es lo primero es lo primero vamos a insistir mil veces para que se pongan de lado las diferencias ideológicas son pequeñeces ante esta pandemia y poder atender efectivamente a la población de la frontera y poder evitar que se expanda desde Colombia y desde Brasil esta situación del coronavirus que ya ha aparecido en esos países sobre el vuelo hacia otras regiones seguiremos evaluando y se avisará se anunciará nuevas medidas si fuese necesario la segunda pregunta la realiza por AP Estados Unidos Fabiola Sánchez buenas tardes presidente y demás autoridades presidente en relación al plan que usted señala de declaración de emergencia en el sistema de salud esta semana uno de los hospitales sentinelas de los 46 que se designaron hizo inclusive una protesta a sus trabajadores quejándose por la falta de agua y de insumos como mascarillas quería preguntarle si como parte de ese plan de que ustedes están diseñando tiene previsto tomar algún tipo de actividad para atender este tipo de problemas como la falta de agua en los hospitales públicos la falta de insumos básicos hasta inclusive antibióticos que entiendo que ellos están enfrentando también en relación a lo que usted señalaba sobre los impactos económicos quería preguntarle si ustedes han hecho alguna estimación sobre que impacto va a tener la caída de los precios sobre los ingresos petroleros de Venezuela considerando que ya hemos presentado una caída en la producción y bueno esto puede seguir impactando los ingresos petroleros también por favor si me podría precisar que cifras tiene sobre casos sospechosos que hayan sido descartados hasta ahora o que siguen en proceso de evaluación muchas gracias sobre casos sospechosos han llegado unos 30 casos a nivel nacional desde hace tres semanas afortunadamente gracias a la organización mundial de la salud tenemos las pruebas diagnósticas y se pudieron hacer porque en las primeras de cambio salimos a comprar pruebas diagnósticas para el coronavirus en el mundo y las empresas privadas internacionales dijeron que estaban amenazadas de sanciones criminales por el gobierno de Estados Unidos que nos persigue hasta en estos casos nos persigue pero a nosotros nada nos va a detener para garantizarle a nuestro pueblo lo que necesita en este caso bueno hemos descartado hasta el día de hoy se ha hecho con profesionalismo Venezuela cuenta con los profesionales los epidemiólogos los virólogos los infectólogos los científicos de la salud un poderoso instituto emocional de higiene de la salud y bueno con centros de salud de primer nivel déjenme decirles de primer nivel y la moral de los hospitales la moral del profesional médico de los profesionales de bioanálisis de los profesionales de la salud bueno está puesta al mayor nivel para enfrentar esta situación yo pido que no se politice desde ningún sector sindical o político y se trate de sacar beneficio de una situación que es una pandemia si se presenta como dice usted que periodista internacional de la agencia estadounidense AP Associates Press está bien informada de Venezuela si se presentara algún problema de un hospital hay que resolverlo no hay que tratar de convertirlo en bandera política sino en cooperación entre todos entre todas nosotros hemos enfrentado grandes sabotajes inclusive terroristas bueno usted es testigo del terrorismo que hemos enfrentado de ataque a un almacén de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que nos dejó sin medicina durante casi seis meses que nos tocó para reponerla el ataque bueno contra el sistema tecnológico de la Cantebe el ataque contra el CNE sábado pasado y nosotros no nos quejamos nos ponemos al frente de la solución de los problemas que haya que resolver en este caso el Ministro de Salud la Comisión Presidencial debe atender de inmediato cualquier caso de los 46 hospitales Sentinela y de los hospitales que se decida y pido toda la cooperación humana profesional del personal de salud de Venezuela para todos en un solo espíritu humano en un solo espíritu nacional salir adelante y atender a nuestro pueblo sobre los ingresos que más te puedo decir la persecución contra todos los barcos que traigan productos energéticos a Venezuela la persecución contra los barcos de exportación petrolera es brutal por parte del gobierno de Estados Unidos es el único país del mundo nos persiguen los barcos amenazan a los países que nos van a comprar y ahora bueno la caída bruta de en el caso del precio del petróleo venezolano de 23 dólares el barril claro que es brutal el golpe contra los ingresos del país claro que lo es por eso exijo desde aquí y le pido al canciller de la república que ha hecho de manera inmediata esta gestión para que el gobierno de Estados Unidos en medio de esta pandemia levante todas las sanciones injustas e ilegales que tiene para perseguir las finanzas el petróleo y la economía de Venezuela pero así como te digo esto te digo Venezuela saldrá adelante y nosotros protegeremos a nuestro pueblo y le garantizaremos lo que necesita para seguir su vida social enfrentar estas circunstancias y con el modelo de protección social que tiene Venezuela garantizarle los derechos de nuestra población así se lo digo así se lo he dicho y así será la tercera y última pregunta por el día de hoy la realiza la colega Madeleine García por Telesur Venezuela Hola ¿cómo está presidente? Usted ha dicho que estamos bloqueados frente a este bloqueo también ha asegurado que estamos preparados para esta situación usted también ha dicho que hay un sector opositor que ha estado obligando que haya casos de coronavirus ¿cree que va a haber alguna tregua en el tema político en frente a esto? ¿y cuál es su mensaje a este sector de la oposición en medio de esto? ¿y de qué manera ha llegado el apoyo de China y Cuba líderes en atención y tratamiento? Bueno el apoyo de China está llegando en primer lugar con los equipos y los kits de las pruebas diagnósticas es muy importante miles de pruebas diagnósticas están llegando de la China y estamos pidiéndole a la China de manera oficial y urgente que nos envíe un grupo de expertos que hayan estado en el combate y en el control de esta pandemia en la China para nosotros sumar conocimientos esfuerzos hay que sumar conocimientos por eso es que escuchamos tanto a la Organización Mundial de la Salud y estamos abiertos a escuchar las recomendaciones y propuestas de todos los sectores científicos del país y más allá del país pedirle a los países que apoyen el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo de la humanidad entera en un esfuerzo de la humanidad entera y de Cuba han llegado 10.000 tratamientos de interferón que ha sido uno de los tratamientos calificados de más exitosos para la recuperación y el salvamento de la vida de pacientes con coronavirus el interferón yo he pedido que se explique bien al país ministro el interferón es una medicina creada por el propio sistema de biotecnología de Cuba y a través del convenio Cuba-Venezuela ya tenemos 10.000 aplicaciones de interferón para tratamiento de cualquier caso que se presente y ha sido de gran éxito el interferón sobre todo en la crisis china reconocido por el gobierno chino por la Organización Mundial de la Salud y así estamos pidiendo la ayuda del mundo el apoyo del mundo y seguiremos nosotros avanzando sin lugar a dudas hay laboratorios de redes sociales y sectores políticos de la oposición que han intentado malutilizar manipular esta pandemia mundial es muy lamentable muy lamentable yo solamente yo solamente hago un llamado a que cesen las campañas perversas para generar zozobra torturar la mente de los venezolanos y manipular esta pandemia mundial por Dios por Jesucristo por nuestro pueblo no sean tan miserables y perversos respeten aunque sea una vez en la vida el derecho del pueblo a enfrentar una situación que es una pandemia mundial la primera en más de cien años yo no hablo de trego en este caso porque el sentido común la lógica debería llevar a un ser humano en este caso a un dirigente político sea de la derecha o de quien sea a decir me pongo al servicio de esta causa mundial para colaborar con el pueblo ojalá todos demos un paso al frente no se trata la pandemia del coronavirus no se trata de una diferencia ideológica o política de una confrontación o de un pleito estéril se trata de la vida y de la salud de la gente del pueblo y en ese sentido yo apelo a los mejores sentimientos humanos del pueblo de Venezuela para que enfrentemos estas dos circunstancias la circunstancia de salud de una pandemia que amenaza la vida de los pueblos del mundo y del pueblo de Venezuela y seamos el mayor ejemplo de disciplina social de organización social de calidad científica médica de cooperación para resolver toda esta situación es la primera la salud y lo segundo la situación económica petrolera energética que apenas se inicia apenas se inicia enfrentarla también con espíritu de trabajo saben los empresarios venezolanos que ante cualquier circunstancia nosotros estamos preparados para apoyarlos ya he visto un conjunto de decisiones de acción de exenciones de impuestos a través del carnet de la patria para pagar nóminas estamos preparados para pagar las nóminas que haya que pagarla para el apoyo con créditos blandos a toda la pequeña y mediana industria a todo el sector empresarial nosotros vamos a enfrentar esta situación a nivel económico financiero vamos a fortalecer el espíritu nacional para salir adelante salir adelante como tenemos que salir también tengo que informar que nosotros desde hace varios días desde el domingo pasado en que se dio el desplome de los precios petroleros y la situación grave de los mercados y las bolsas mundiales nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del OPEP estoy en comunicación permanente con los socios del OPEP con los socios como Rusia productores petroleros para tomar iniciativas en los días que están por venir de diálogo de reencuentro OPEP más países no OPEP y de búsqueda desde el OPEP desde el OPEP plus de soluciones a corto mediano y largo plazo se ha demostrado en esta circunstancia la importancia para la salud y el equilibrio de la economía y las finanzas del mundo de los acuerdos estabilizadores entre el OPEP Rusia y los demás países exportadores de petróleo ahora es que se saca conclusiones de la importancia del valor de los acuerdos de diciembre de 2016 que asombraron al mundo la economía del mundo ha disfrutado de mercados y precios petroleros estables seguros previsibles durante los años 2017 18 19 hasta la situación del coronavirus volvamos volvamos le digo yo a nuestros socios del OPEP a nuestros socios extra OPEP volvamos al reencuentro al diálogo y busquemos acuerdos para soluciones de corto plazo de mediano plazo y de largo plazo que le devuelvan al mercado petrolero a los precios petroleros la situación de equilibrio que impacte al equilibrio financiero bancario y económico del mundo si se puede cuando se actúa con una visión clara con una estrategia con pasos firmes y con los pies sobre la tierra es posible todo todo es posible llamo a nuestro pueblo a los medios de comunicación a todos los movimientos sociales consejos comunales llamo a toda Venezuela a que actuemos con buena fe y con la bendición de nuestro Dios con la protección de nuestro Señor Jesucristo enfrentaremos esta situación y saldremos adelante buenas tardes a todos y a todas muchas gracias han sido entonces las declaraciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros las autoridades toman todos los protocolos en materia epidemiológica frente a la expansión del coronavirus virus